Oye novia querida Te esperé y yo te vi Quedamos a salir Escondió de tu tía Que ibas a sacar un pretexto Para verte con tu amor Que ibas a estudiar en reunión Con amigas del colegio Y yo estaba muy contento En la esquina de la plaza Donde dijiste esperar Para entonces darme un beso Un beso a que tanto esperé Cantando merengue de leandro El tiempo así se fue pasando Hasta que me desesperé Tenía la ilusión De darte un buen beso Esta vez siguiendo Mi angustiado corazón Tenía la ilusión De darte un buen beso Esta vez siguiendo Mi angustiado corazón Esta vez siguiendo Mi angustiado corazón Para los grandes John Carabalí Rafael Riva de Neira Música ¡Vamos! ¡Lisa! ¡Dame nuevo! ¡Lisa! 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 ¡Una! ¡Nuestros seguidores firmes, Hernando Peralta y Quique Díaz! ¡Suscríbete al canal!